Hola, como pueden ver de este lado ya tengo una pestaña pegada y hoy les voy a enseñar a pegar esas pestañas para que se vean de forma natural y no como un pegostra ahí y de tal forma que a ustedes también les ayude y no les estorbe. La luz creo que está un poquito mal porque es blanca, esta es en realidad de lectura pero creo que, Wally, así se puede ver, ¿no? Bueno, no, no importa. ¿Qué vamos a hacer con las pestañas? Las pestañas no se van a pegar completamente. Si eres primeriza y aún no puedes pegar las pestañas, ven esta, esta quedó muy hermosa. Te recomiendo que la cortes de un tamaño muy pequeño, como puedes ver acá, solo agarre la mitad de la pestaña y, si se fijan, tiene la entrada más pequeña y la entrada más larga. La entrada más larga va a ir por fuera. Entonces, esta ya la pegué y de esa forma va a ser muchísimo más fácil. Entonces, otro tip que yo siempre les digo es tomar un resistol, pegamento, que sea color negro porque eso va a evitar que se vea demasiado, demasiado la pestaña postiza va a evitar que se vea la pestaña postiza y algo perfecto es que va a hacer que se nos vea ya un delineado, un delineado muy natural. Entonces, ahorita ya le puse el pegamento, a ver si se pueden ver, ahí está la orillita, ahí se puede ver la orillita del pegamento, voy a dejar que seque un poco, yo no sugiero que le soplen porque si le soplan, dicen que la boca es la más sucia, no lo dudo, y que va a tener más gérmenes si le soplan. Entonces, no le soplamos, nada más dejamos que al natural se seque un poco. Y, estoy olvidando algo, no sé, no sé que estoy olvidando, pero vean, vean que hermosa se ve esta. Wow, hasta el ojo se hace más alargadito, más natural que la otra, vean. Pero ahí te van a ver cómo queda. Entonces, ahorita, ahí creo que me pueden ver perfectamente bien. Ya está la pestaña, ahorita la pueden ver, aquí está. Lo que voy a hacer nada más es pegarla en la orillita, y la voy a acomodar como yo sepa. Como, perdón, no como yo sepa, sino como se vea natural y ustedes le tienen que ir dando el, 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 el toque. Y, ya quedó. Eso es todo. Como no le puse tanto, este, este, pegamento, vean. Vean cómo queda el delineado. Súper hermoso. O sea, pareciera que yo lo delineé, y no delineé nada. Entonces, ya quedó esto. Y se puede ver perfectamente cómo, cómo quedaron las dos pestañas. Pero esta, queda supremamente natural. Y se ve un aspecto súper coqueto. Ahí pueden ver la, la pestaña. Y, como queda, queda fabuloso. La verdad es que, yo sí, yo sí estoy fascinada con esto. Porque, eh, es una forma muy natural de, de usar las pestañas sin que se vean tanto, o sin que se vean súper exageradas. Ustedes las pueden acomodar de tal forma que, eh, se vea, eh, se vea como alargado, ese efecto alargado. Vean. Lo ven. Pero sin exagerar. Entonces, ustedes pueden ver como, como, nada más la orillita es la que necesitamos. No se requiere toda la pestaña. Y eso es todo. Espero que les sirva. Inténtenlo. No pierdan nada. Y denle forma al ojo. Igual, si necesitan cubrir algo, lo que pueden hacer es añadir un poquito de, de delineador. Para que se vea hermoso. Vean qué ojos. Ah, estoy enamorada de mis ojos. Vean nada más. Vean. Ese pestañón. ¿A poco no se ven hermosos y espectaculares? Y nada de falsedad ahí. Porque el mismo pegamento negro hace que, vean, se vea esta rayita delineada. Esta rayita delineada. Entonces, ya en automático queda mi ojo un poquito alargado. Y eso es todo lo que necesitamos hacer. No necesitamos nada más. Perdón por la luz. Creo que es blanca y no nos favorece mucho. Pero lo importante es que vean los ojos. Que vean como la orillita, la colita, fue la que puse y no necesité nada más. Vean qué hermosura. Ahora, es muy importante que, bueno, yo ya tengo mi, antes de tocar los ojos también se laven las manos. Voy a quitar esto un poco. Voy a hacerlo un poquito para arriba. Para que ya recuperemos un poco de luz. Y una vez terminando, yo lo que hago es estirar un poquito el ojo y poner sombra. Y listo. Ya quedó. Otro poquito. Acá. Y, et voilà. Si tú. Eso es todo. Entonces, ya estamos del otro lado. Ya, se ven muy naturales. Nada estorbosas. Y ustedes pueden ver la magia del cine. Vean. Vean, como son las chiquitas ya, se confunden con mis pestañas naturales. Y ahí es donde hace el efecto de alargamiento. Y ese efecto de alargamiento permite que se vea espectacular. Vean. El pegamento ahí quedó. Y se ve delineado. No se ve como pegamento. Ahí está el como delineado. Que me hizo. Y ya en automático queda delineado. Ya no necesito hacer nada más. Eso es todo. Espero que les sirva poner estas pestañas de esta forma. Porque vean que se ven muy muy naturales. Tienen que probarlos. Y al ser solamente la colita, no afecta en el ojo. O sea, les puede durar todo el día. Y no les va a dar comezón. Ni se les va a caer. Porque es muy resistente. Nada más pegar la cosita chiquita. Que todo el pestañón. Aparte de que si no pegan bien una pestaña grande. Les va a molestar la parte del lagrimal. Y la parte en la orilla del ojo también. Y se puede ir despegando. Porque la tienen que hacer curveada. Es un poquito más difícil. Pero si tú eres principiante. Esto te puede servir perfectamente bien. Y te va a ayudar muchísimo. Para que. En caso de que se te despegue. Pues la puedes retirar muy fácilmente. Y volverla a unir. Y ese es todo mi tip. También puedes pegarlo de forma individual. E ir poniendo volumen donde más necesites. O donde más quieras alargar. Igual la pestaña la puedes ir pegando a la mitad. Para que vayas haciendo efecto más alargado. Pero depende del diseño de ojo que quieras crear. En este caso solamente quiero hacer un alargado de ojo. Esta cosita me permite que se vea como la sonrisa. Así. Coqueta. Y eso es todo. No hay más. No hay más secretos. Puedes intentarlo. Inténtalo. Si no te queda. No pasó nada. Pero al menos te quedaste sin la duda de probar algo nuevo. De que tus ojos se vean sexys. ¿O no? Vean. Ay. Eso es todo. Les quiero mandar un beso enorme. Y muchísimas gracias a todos los que están ahí. Creo que ya se están hundiendo un poquito más. O al menos eso vi. Y por eso quise regalarles este video. Voy a hacer otro más. Pero en unos minutitos. Se cuidan. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Y que tengan un día espectacular. Chao. Chao. Chao.